El tener un buen socio, tener un buen franquiciado, el tener alguien que esté comprometido con lo que estás haciendo es que cambia la vida y por lo tanto es muy importante desde el punto de vista de quien aporta la franquicia, quien aporta el concepto, pues tener una buena supervisión de lo que está ocurriendo con tu producto, de lo que está ocurriendo con tu marca. El modelo de negocio que nosotros compartimos, que es el de la franquicia, básicamente consiste en ayudar a alguien a hacer su sueño. Nosotros, y yo lo digo siempre y lo comparto para nosotros, los franquicios es una familia, es mi familia y todos los franquicios nuestros tienen mi móvil, todos me llaman. Pero sí que querría hacer una reflexión para todos los inversores, para todos los operadores que hay aquí. Se han hecho reformas importantes en cuanto a la apertura de establecimientos, que yo creo que las administraciones implicadas, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, que al final ejercen una labor muy importante en la apertura del negocio en sus territorios, tienen que seguir trabajando para hacer efectivo que yo pueda abrir un local comercial sin tener que esperar. Para hablar de emprender con éxito y para hablar de reinventarse a través de la franquicia, hay que tener en cuenta varias cosas. Una, que la franquicia no es ninguna panacea para solucionar los problemas de nadie, ni del franquizador ni del franquiciado. Hay que cogerla desde el punto de vista de que es una oportunidad de poner en marcha determinado negocio con unos conocimientos que alguien nos aporta. Y para ser empresario, desde luego, hay que tener capacidades como hacer las cosas bien, ser esforzado, ser trabajador. Pero para ser empresario en mayúsculas y para ser un gran empresario, hacen falta un par de características más, que son, desde luego, disponer de una visión a medio o largo plazo de cómo se van a evolucionar los mercados, de qué le va a gustar a los clientes a más largo recorrido. Y otra, que es fundamental, que es la capacidad de asumir riesgos. Cuando uno entra en la restauración tradicional con un modelo de negocio perfectamente definido, perfectamente organizado, perfectamente estructurado, al final eso hace que cada franquiciado solo tenga que pensar de su propio negocio, de su punto de venta. Porque el resto, todo lo que está detrás de la barrera, te lo da la franquicia, lo que es formación continuada durante toda la vida del negocio, formas parte de un gran equipo que se encarga de negociar, comprar, negociar proveedores, desde la cosa más sencilla como poner un grifo de cerveza a un precio adecuado. Cualquier proyecto empresarial que nos presentan y en el que nos solicitan financiación nos aporta mucha más fiabilidad si viene de la mano de un modelo de franquiciado, que como bien habéis dicho es clonar otros negocios que ya están en funcionamiento, nos da mucha más seguridad de que ese proyecto va a ir bien, con lo cual a la hora de conceder la financiación lo vemos con otros ojos. Con lo cual sí que creemos que el modelo de franquicia frente a cualquier otra pyme es bastante más seguro. La regulación de la franquicia y más a nivel europeo, porque además los puntos troncales que tratarán mis compañeros de mesa, las ventajas de emprender en franquicia y sobre todo la expansión local e internacional, pues necesita de una regulación uniforme y segura. Y eso es quizás lo que a nivel europeo, no tanto a nivel español, como luego veremos, pero quizás nos falta. Porque una gran compañía en España puede ir a otro país y puede fracasar, y puede venir una empresa extranjera a España y puede fracasar, y puede ser la número uno en el mundo, en Estados Unidos, y eso pasa. Eso, como yo sé que hay en el público gente de otros países latinoamericanos, muy conocidos y muy queridos, se le llama tropicalización, que es un poco adaptarse al país. Y esto es un tema que, uno de los puntos que se ha tocado, no mucho, porque evidentemente hoy quizás no era el tema, pero sí es muy importante saber que las compañías ya no solo van a vender aquí y ser número uno en España, sino que si aún fuera, tienen que tener muy claro que tienen que adaptarse. Bueno, pues decidirte por una franquicia en lugar de por una iniciativa propia. Y realmente es difícil emprender, pero muchísimo más difícil, como dice Eduardo hace un momentito, es mantenerte. Y mantenerte, sobre todo en un momento donde ayer leía que aproximadamente un 50% del entramado empresarial se enfrenta a guerra de precios. Con lo cual, con eso ya te enfrentas a un tema tremendamente difícil, complejo. Pues básicamente la franquicia, ¿qué aporta como ventaja? Pues un modelo de éxito. Es decir, la rueda está inventada, no la voy a inventar yo, hay alguien que la ha inventado. Lizarrán lleva ya un tiempo funcionando, ¿por qué voy a inventar yo algo que ya está en el mercado? Y además esto lo ponen a mi disposición con una serie de procesos trasladándome todo ese conocimiento, todo el know-how, lo que se llama el know-how. Y además esto lo ponen a mi disposición con una serie de procesos